Ah, bueno, mi amigo, ¿qué pasó? Bueno, pero quizá era de cuates, pero no ha llegado ninguno... La verdad es que sigo abierta y seguiré abierta al amor y nunca pierdo la esperanza de que llegue esa persona que realmente se quede conmigo. Está difícil, ¿no, Mariana? ¿Es difícil? No, no es difícil, no es difícil. Es más, si digo que es difícil, como que mando esa energía a que no me pase. En cambio, si estoy abierta, me doy la oportunidad. ¿Qué piensas con las críticas que dicen que él es una relación abierta, mi Mariana? ¿Con quién? Pues decían que con Fernando Alonso. Ah, porque Fer es mi amigo y es normal, nos dimos una oportunidad, no funcionó, pues seguimos siendo tan amigos como siempre. ¿Y si era abierta o no? No, no, es que fuera abierta. Es que todavía no decidíamos formalizarla. Cuando tú sales con alguien, primero sales con esa persona. Luego, si ya las cosas se dan, son obvios y posteriormente, claro, es mi amigo, siempre lo que me ha causado algún conflicto. Digamos que en tus redes sociales se haya publicado una fotografía. ¿Qué viste a todo antes? ¿Cuánto de todo esto que se ve? Ay, ahora también me crucificaron. Estaba en el concierto, salió con Ángela. En ese momento, ¿qué culpa tengo yo? Y como les dije, mi filosofía es que siempre vive el amor. Y por eso estoy aquí también, porque love is love. Y aquí estoy, como siempre, apoyando a la comunidad que tanto me ha dado. Gracias, chicos. Una semana se la vio en el verano por un compromiso. Es verdad. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, ya le hicimos. Gracias. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Avancemos, avancemos. Ya que le llevo. Ya que le llevo. Gracias. 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 Gracias.